Ahora hablemos de los huevos, crema de cacahuate y los frijoles secos. Todos estos productos están incluidos en el programa WIC y tienen mucha proteína. La proteína es importante para el crecimiento y los músculos fuertes. Hablemos de estos alimentos. Los huevos son fáciles de preparar, se pueden incluir en una variedad de platillos, especialmente para el desayuno tradicional. En WIC usted puede comprar cualquier marca elegible de huevos de una docena, ya sea frescos, de granja, blancos, chicos, medianos o grandes. Los huevos especiales, así como los extra grandes, jumbo y huevos cafés, están entre las variedades no incluidas. Aunque la crema de cacahuate y jalea o crema de cacahuate con jalea siga siendo un bocadillo tradicional favorito de los niños, también se puede usar en salsas para pasta, carne y verduras. Respecto a la crema de cacahuate, usted puede comprar cualquier marca elegible en envases de 16 a 18 onzas. Los estilos sencillos, cremosos, semi-enteros o con pedazos grandes de cacahuate están permitidos, así como las variedades bajas en sodio y bajas en azúcar. Los productos de crema de cacahuate que no están incluidos en el programa son la crema de cacahuate para untar y crema de cacahuate con mermeladas, jaleas, chocolate, DHA, omega-3 y miel agregadas o la orgánica. Los chícharos, frijoles y lentejas no solo son altos en proteínas, sino también en fibra. Los frijoles se pueden usar en una variedad de recetas, incluyendo sopas, chiles, guisados, tacos y burritos. Con sus cheques de WIC, usted puede comprar cualquier variedad dentro de las marcas elegibles de frijoles, lentejas o chícharos en bolsitas de 16 onzas. Los frijoles refritos, ejotes, mezclas de frijoles para sopas, frijoles gourmet y los orgánicos no son elegibles. Para información completa sobre huevos, crema de cacahuate y frijoles disponibles a través del programa WIC, por favor consulte con su lista de alimentos de WIC de Arizona o comuníquese a su clínica de WIC.